Señoras y señores, un abrazo mundial para todos bendiciones en sus hogares. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. El dueño del jardín en la zona euro está aceptando que el unilateralismo con sus reglas internacionales está perdiendo cada vez y con mayor fuerza su terreno. Lo dejó entrever este viernes en una universidad de Nueva York, el viernes 22 de septiembre. El alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha dicho recientemente que vivimos en un mundo cada vez más multipolar, donde las normas que regulan el mundo pierden fuerza. De acuerdo con Borrell, la multipolaridad representa no solo una mayor distribución global de la riqueza, sino también una demanda creciente de la soberanía y la identidad, en particular en el sur global, pese a que este grupo de países es heterogéneo. Además, Borrell dijo a los medios internacionales que en América Latina, en África, en Oriente Medio y en el norte de África y, por supuesto, en Asia, casi todos ahora creen que hay alternativas creíbles a Occidente, no solo económicamente, sino también tecnológicamente, militarmente e ideológicamente. En este contexto, Borrell afirma que los europeos actúan de acuerdo con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por otra parte, opina que países como Rusia y China desafían estos valores, mientras que los países del sur global son receptivos a este enfoque porque perciben el universalismo como un simple vestigio del dominio occidental. Como alternativa, se propone una especie del culturalismo político cuando la soberanía prevalece sobre mantener derechos humanos y las libertades civiles. Además, el diplomático español destacó que los países que están lejos de la Unión Europea no quieren que Ucrania domine la agenda mundial porque perciben este conflicto como una simple disputa fronteriza entre país grande y su vecino más pequeño. Por ello, según Borrell, temen que los fondos para la transición verde en el sur global puedan sufrir debido a la necesidad de financiar la reconstrucción de Ucrania. Esta nueva multipolaridad provoca una falta de consenso internacional sobre cada problema, afirmó, añadiendo que esto puede llevar a la división del orden mundial de bloques rivales en áreas de seguridad, integración económica y tecnología. Fueron las palabras del alto representante Joseph Borrell a los medios estadounidenses. Nos llama la atención el siguiente mensaje en redes sociales que lo hace Héctor M.A. Mensaje en redes sociales por parte de los usuarios. ¿Quién ha de fijar las reglas? Todos, no solamente algunos. Y como dicen, no hay ninguna paradoja. Lo que pasa es que unos se concentran toda la riqueza y obviamente viven en una realidad multilateral frente a los países más pobres que no tienen alternativas de comercio. La nueva realidad, dice el usuario, multipolar, trae consigo la democratización de las relaciones comerciales internacionales y con ello un fortalecimiento del bilateralismo. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Te invitamos a que nos dejes el comentario en la cajita de respuestas. Escuchen bien esta noticia. El expresentador de Fox News, Tucker Carlson, habló el domingo al periódico suizo, Dai Willwald, en declaraciones que dejaron en shock a más de uno de sus seguidores. Ha dicho Carlson que el gobierno del norte frustró sus planes de entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin. Revisemos qué fue lo que dijo al respecto. Intenté entrevistar a Vladimir Putin y al gobierno estadounidense me lo impidió. Afirmó Carlson en una entrevista con el medio. Sin aclarar qué funcionarios se lo impidieron, el periodista pasó a lamentar el hecho de que nadie le defendiera en los medios de comunicación estadounidenses. No creo que hubiera nadie o dijera nadie un momento. Puede que no me guste este tipo, pero tiene derecho a entrevistar a cualquiera. Y nosotros tenemos derecho a escuchar lo que dice Putin, comentó. Pero nunca dijo quiénes fueron los que se lo impidieron. Además de decir que no se permitió escuchar la voz de Putin. ¿Por qué? No hubo ninguna votación al respecto, continuó diciendo. Nadie me preguntó. Tengo 54 años, he pagado mis impuestos y he cumplido con lo de ley. Soy un ciudadano estadounidense. Mucho más leal que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o la vicepresidenta Kamala Harris, que ni siquiera creció en este país, ella creció en Canadá. Y me están diciendo lo que es ser un estadounidense leal, denunció Carson. Al opinar sobre la crisis ucraniana, el periodista subrayó que esto es potencialmente un conflicto nuclear entre superpotencias, por lo que la población estadounidense, dice Carson, necesita saber la información precisa sobre lo que ocurre. No deberíamos saber todo lo que podamos expreso. En este sentido, Carson aseguró que el mundo está cambiando mucho más deprisa de lo que la mayoría de estadounidenses comprenden y como prácticamente no hay cobertura del resto del mundo en los medios de comunicación del norte, los estadounidenses no tienen una buena idea de lo que está pasando, lo que en este país llama el orden post-guerra. Todas las instituciones se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la prosperidad en el mundo y mantener a Estados Unidos en la cúspide de la pirámide, incluido el dominio del dólar, el sistema del SWIFT, la OTAN. Todo esto, me parece, se está desmoronando, explicó la respuesta del Kremlin ante las palabras del expresentador de Fox. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, evaluó este lunes la posibilidad de una entrevista de Putin con los medios de comunicación occidentales durante una sesión informativa. Según Peskov, reciben decenas de peticiones de medios internacionales, incluidos los estadounidenses, solicitando al presidente Putin que conceda una entrevista, declaró el vocero citado por la Interfax. Creemos que sin duda llegará el momento en el que sea necesario una entrevista de este tipo. Pero en este momento, en primer lugar, cuando de un modo u otro, la opinión pública está contaminada por la propaganda que odia a Rusia. Casi nadie es capaz de percibir la sobriedad del análisis de Putin sobre la situación. Su visión del futuro, añadió Carson. Sí, Carson estará entre los que serán considerados como tales entrevistadores. Esperaremos y lo veremos, concluyó Peskov, en referencia al tema de las solicitudes y las entrevistas a Putin por parte de los medios occidentales. Los medios internacionales están reportando un ataque masivo a la ciudad portuaria de Odesa. Según lo han indicado, la investida fue realizada por misiles supersónicos Onyx y vehículos no tripulados. Rusos, desde el lado ucraniano, dicen lo siguiente. El puerto sureño de Odesa sufrió daños significativos por los ataques rusos durante la noche de este domingo, dijeron funcionarios militares ucranianos este lunes. Mientras surgen más detalles del último ataque de Moscú a la infraestructura de exportación de granos de Ucrania. En una publicación de Telegram, las fuerzas de defensa del sur de Ucrania dijeron que Rusia lanzó dos misiles supersónicos Onyx, 12 misiles de crucero Calibre y 19 drones Shagel en Odesa durante toda la noche. Las defensas aéreas interceptaron todos los drones y 11 misiles Calibre, pero desafortunadamente el enemigo alcanzó la infraestructura portuaria, dijeron. Los ataques también provocaron incendios en un hotel desaparecido, añadió la publicación. Rusia ha atacado a Odesa repetidamente en los últimos meses apuntando a la infraestructura cereal ucraniana tras el colapso del Acuerdo de Cereales del Mar Negro. En una publicación de Telegram este lunes, Oleg Kieper, jefe de la Administración Militar de la región, dijo que al menos una persona resultó lesionada tras las acciones rusas contra el puerto de Odesa. El embajador de Polonia en Canadá, Widow Sielski, exigió este domingo disculpas a Canadá por la ovación que la semana pasada reciba un veterano en el Parlamento Nacional durante la comparecencia en el hemiciclo del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Esto fue lo que dijo el funcionario polaco. Los dirigentes de Canadá y Ucrania aplaudieron en la Cámara de los Comunes a un miembro de la Waffen SS Galitsyn, notoria formación militar de la Segunda Guerra Mundial responsable de la eliminación de miles de polacos y judíos, escribió el alto diplomático en su cuenta. En este contexto, agregó que Polonia, el mejor aliado de Ucrania, nunca estará de acuerdo con blanquear a semejantes villanos. Como embajador en Canadá, espero una disculpa, concluyó Sielski. La polémica surge en medio de la disputa entre Kiev y Varsovia en relación al suministro de productos agrícolas ucranianos, así como a las futuras entregas armamentísticas al gobierno de Sielski. Desde la Cámara de los Comunes de Canadá ya han ofrecido disculpas a la comunidad judía en el país y en todo el mundo, mientras que el presidente del organismo, Anthony Rota, aceptó toda responsabilidad por el reconocimiento del veterano en la Cámara Baja del Parlamento. El hombre que fue ovacionado es de 98 años que luchó en la Primera División Ucraniana antes de emigrar más tarde a Canadá. Este grupo también es conocido como la 14 División de Granaderos, Waffen-SSS o la División de Galitsyn, formada mayormente por voluntarios ucranianos de la región de Galicia. En las últimas horas, Joe Biden acusó a los republicanos de no respetar el acuerdo presupuestario del mes de mayo. Joe Biden este sábado habló a un pequeño grupo de republicanos radicales de ser responsables de lo que él dice la amenaza a una parálisis presupuestal del gobierno que podría ocurrir en unas semanas si los legisladores no llegan a un acuerdo. Ahora, un pequeño grupo de republicanos radicales no quieren respetar el acuerdo y todos en Estados Unidos podrían verse perjudicados si el gobierno se queda sin presupuesto para afrontar sus gastos diarios, señaló. Los legisladores del norte tienen plazo hasta el 30 a la medianoche en el mes de septiembre para alcanzar un acuerdo sobre una nueva ley de presupuesto antes de que se agote la financiación de los servicios gubernamentales. Financiar el gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Es hora de que los republicanos empiecen a hacer el trabajo para el que los eligió Estados Unidos. Hagámoslo, añadió el presidente. Ojalá pudiera decir que nuestra amenaza para la democracia terminó con nuestra victoria en 2020, pero no fue así, dijo el mandatario estadounidense. Una paralización del gobierno pondría en peligro la finanza de cientos de miles de trabajadores de parques federales, museos y otros lugares, pero también podría acarrear importantes consecuencias políticas para Biden que se presenta para la reelección en 2024. La Casa Blanca quiere que cualquier proyecto de presupuesto que aprueben los legisladores incluya 24 mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania en medio de la situación actual. Aunque este plan cuenta con el apoyo de los demócratas y republicanos en el Senado, algunos miembros de la Cámara de Representantes se oponen radicalmente. La votación del presupuesto en el Congreso suele convertirse en un pulso entre los dos partidos en el que cada uno utiliza la perspectiva de un cierre de los servicios públicos para obtener concesiones u otros, hasta que, en general, se encuentra una solución en el último minuto. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró este sábado que seguirá apoyando la ayuda militar a Ucrania y da así marcha atrás a sus declaraciones del viernes, en las que dijo que recortaría los fondos tras las críticas de la también republicana Marjorie Taylor Greene. McCarthy indicó que mantendrá los 300 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania de la última proposición de ley que debaten en la Cámara, aunque advirtió que cada vez es más difícil separar la ayuda a Ucrania del presupuesto del Departamento de Estado y del de operaciones en el extranjero, informó el portal de Hill. Gran parte del partido republicano han expresado sus reticiencias a seguir apoyando armamentísticamente y económicamente a Ucrania. Los republicanos mantienen bloqueado un paquete de ayuda a Kiev, valorado en 24 mil millones de dólares. McCarthy evitó ser visto en público con el presidente ucraniano Volodymyr Senensky prohibiendo incluso la entrada de los fotógrafos a la sala, donde los líderes de la Cámara de Representantes se reunieron esta semana con el mandatario ucraniano, según fuentes consultadas por CNN. Por el contrario, los líderes del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes y el Senado, como Mitch McConnell y Chuck Schumer, respectivamente, insisten en seguir respaldando al ejército ucraniano, según la información de los medios occidentales. Francia decidió retirar a su embajador y sus diplomáticos de Níger en medio de las tensiones entre las nuevas autoridades nigerinas y el país europeo. La decisión fue anunciada este domingo por el presidente francés, Emmanuel Macron. En las próximas horas, nuestro embajador en Níger junto con el personal diplomático regresará a Francia, declaró el líder francés. Macron agregó que la retirada de los soldados franceses se organizará en las próximas semanas y a finales de año la presencia militar francesa en Níger llegará a su fin. No estamos aquí para ser rehenes de golpistas, afirmó. El mandatario indicó que Francia seguirá ayudando a los países del continente africano en la lucha contra el terrorismo, pero solo a los gobiernos elegidos democráticamente. Según Macron, los golpistas son amigos del desorden, pero Francia ya no puede intervenir en los asuntos internos de los países africanos. El África francesa ya no existe, subrayó. Las relaciones entre Níger y Francia se deterioraron rápidamente en el último tiempo. Macron afirmó que París no reconoce el poder de la junta militar que actualmente dirige el país africano. Asimismo, a principios de septiembre, el presidente francés declaró que un posible redespliegue de las tropas francesas en Níger se llevará a cabo solo a petición del derrocado presidente del país, Mohamed Bazong. Este domingo la junta militar de Níger prohibió a los aviones franceses utilizar su espacio aéreo.